Amigos, recuerdan aquel experiment, aquel, aquel era el helada volcánica Caro Bailarín, Caro Bailarín 2 Ahora les voy a enseñar El McQueen Bailarín Turbo Wow Es un trono, pero no han visto que chiva es Es increíble Sí Entonces ya Es una cosa y no cayó mal, cayó mal, pero la otra cae Vean, vean Vean Sí, ahí está Mira Papi, estoy grabando lo dejo ¿Vieron este McQueenito? Lo vendan en aguas alquitos Todo bien, adiós